En pasados días, la Policía Ambiental decomisó varios kilos de carne de res, los cuales eran transportados de manera indebida. En Sonzón, el único sitio avalado por las autoridades de salud para el sacrificio de animales de consumo humano es el frigorífico, ubicado en la vereda Río Arriba. Es el artículo 372 del Código Penal que habla de corrosión de alimentos o contaminación de alimentos. Es cuando se sacrifica un animal en un sitio que no es una planta de beneficio. Suele pasar que en ciertas partes se rueda una vaca, un bovino, se parte una pata, una mano y trasciende a prepararla, a organizarla para comercializarla. Esos animales no se pueden comercializar en sendos de espelda ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque es que en los puntos donde las organizan, las preparas, no cuentan con las condiciones sanitarias debidas, ya que en estos lugares pueden haber muchas baterías que pueden afectar la salud de las personas. En total, 140 kilogramos de carne fueron decomisados por la autoridad policial y los transportadores fueron capturados por infringir esta norma. Bueno, estas personas se dejaron a disposición de la fiscalía, tuvieron la audiencia de legalización de captura y se sigue con el procedimiento con la fiscalía y los juzgados que tienen en este caso. Que probablemente esto puede pasar, lo que es la fiscalía sesional de delitos ambientales. O sea, el proceso le sigue. Invitar a la comunidad que cuando vayan a comprar este tipo de alimento, lo compren en sitios expendios de carne del municipio, ya que son donde traen los canales de estos animales de la planta de beneficio. Es importante que los ciudadanos tengan presente que la actual norma impide que alimentos como la carne sean transportados de manera tal que no cumplan las condiciones de sanidad.